Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día voy a tratar de hacer algo listo voy a hacer una pequeña rutina de limpieza y voy a tratar de limpiarme y voy a tratar de limpiarme y voy a tratar de limpiarme porque no sabía que está como investigando que tiene muchísimo de maquillaje todo lo que es así que estoy viendo en el ojo y medio y a ver primero uno de ellos se identifica algo de los colores fríos los colores fríos con los fríos los cabios con los cabios uno de los dos pero empezamos mejor con lo primero que es la limpieza facial ahora tengo que identificar un poquito más lleno un poquito más lleno por su colo pero hay un poquito más lleno que es ya 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 se se lo que ya 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 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.